que está a full, Marcela Navarro, muy demandada. ¿Cómo demandados están por estas épocas profesionales de una especialidad puntual que tiene que ver con la fonaudiología? Se ha publicado en medios nacionales respecto a la falta de profesionales en el país por la alta demanda, sobre todo después de la pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de cuál es la situación de Mendoza y también vamos a preguntar cuáles son los principales problemas que están apareciendo en niños, en jóvenes y adultos y que tienen que ser atendidos por estos especialistas. Así que ahí te vamos a dejar en pantalla, verás nuestra vía de comunicación 261344444 y si querés hacer alguna pregunta a nuestra invitada, que es especialista, fonaudióloga, la podés hacer, cualquier consulta, experiencia, lo que quieras comunicarnos o contarnos sobre esto puntualmente, por supuesto lo vamos a sumar a nuestro consultorio. Así que ahí tenés la consigna, envía tus consultas a nuestra fonaudióloga. Viviana Carrizo, que está acá y que le agradecemos. Muchas gracias por venir. No, por favor. Claro, que nos dé su tiempo para responder todas las inquietudes que surgen a partir de su especialidad. Bueno, se habla de una alta demanda de fonaudiólogos en el país porque lo que dicen es que se han algunos inconvenientes incrementado a partir de la pandemia, sobre todo en los más chicos. ¿Esto es así? Bueno, sí, la pandemia ha venido a ser como una especie de vidriera de lo ya existente y el pospandémico exacerbado, que es el tema de la adquisición, especialmente en los más chicos, del lenguaje a efectos de la comunicación. Y en verdad digo que es como una especie de vidriera porque es como que a lo que pasaba en las escuelas, en los hogares, se le ha puesto como una especie de vidrio y ahora lo podemos observar como espectadores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un mayor incremento, o un incremento, de estos problemas que tienen los niños en cuanto a la adquisición y desarrollo y evolución del lenguaje? Por ejemplo, principalmente en niños, ¿de qué edad se da y qué tipo de problemas puntuales? Bueno, nosotros sabemos que desde la más tierna infancia, allá por alcanzando, primero comienza un laleo, allá por los ocho meses comienza un laleo, en donde el niño comienza a ta, 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 pa, 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 y dijo papá, no, está haciendo simplemente sílabas y se va escuchando. Y eso sirve de retroalimentación y luego va desarrollando, en base a lo que escucha, va desarrollando también su comunicación. Pero recién es allá por los cinco años, cuatro, tres, cuatro, cinco años, donde hay que poner un poco la luz amarilla porque el niño comienza a insertar en la escuela de una forma más formal, no en la salita, sino de una forma ya más formal, que es en primer grado. Y decimos siempre, y esto me gusta recalcarlo, que cuando el niño ingresa a primer grado, debiera tener toda su fonoarticulación ya correcta, decente. Si la R es un tema que le, o la R le cuesta, ya a los seis añitos debiera tenerla madura, no digo perfecta, pero ya, ¿por qué? Porque si con seis años él no articula bien algunos fonemas de nuestro lenguaje, fonemas son vocales o consonantes o sínfones, cuando uno los dice oralmente, si no son letras. Cuando los digo son fonemas del lenguaje. Cuando el niño tiene una edad de unos seis años y ya se inserta en la escuela, si él en vez de decir ratón o ratón, arrastrándola a lo cuyano, dice zatón o zatón, los niños dirán, mira cómo dice. ¿Y qué pasa ahí? El chico se retrae y deja de hablar, no quiere comunicarse, llora, hace berrinche, ya no quiere. Es como una especie de bullying. Te dicen, no, espero porque ya va a evolucionar. No, hay que, vos me decís que no, que hay que tratarlo. Hay que tenerlo solucionado si ha habido un problema claro y evidente. ¿Y eso es lo que más se da hoy en día, problemas en la articulación de fonemas o cuál es el inconveniente mayor que se viene registrando? El tema puntual por el que estamos aquí es que con el uso de la tecnología, pongámosle 20 años claros y definidos, desde el 2002 más o menos en adelante ya todos accedieron en mayor o menor medida a un teléfono celular. En general, pongo un ejemplo muy clásico, el niño se levanta, supongamos que tiene 3, 4, 5 años, se levanta, la mamá le da a lo mejor una mamadera y le da el celular de ella o un celular que anda por la casa viejito, lo que sea, para que el niño juegue. Órgano que no trabaja, decimos, se atrofia, es un dicho por demás sabido, más que decir acá que se atrofia, digamos que no se desarrolla ni evoluciona. ¿Y de qué órganos estoy hablando? De los órganos fonoarticulatorios. ¿Cuáles son? Hay fijos y hay móviles. Fijos, dientes, paladar duro, todo lo que es maxilar superior. Móviles, lengua, labios, velo del paladar o paladar blando, mandíbula. Entonces, si yo estoy en silencio, si llego al cole o a la, escuchen esto, o a la facultad, yo estoy dando clases en la carrera de locución hace muchos años y los chicos muchas veces, una vez llegaba yo, todos compañeros del mismo curso, cada uno con su celular y lo mismo pasa en las familias, cada uno con su celu, estaban ahí como en el lobby, en el patio de la facultad y cada uno, no había comunicación, carrera de locución, que les gusta hablar, ¿verdad? Les gusta comunicarse. Claro. Y yo llegaba, ¡hey! ¿Qué pasa que no se comunican? Y todo esto se agudizó con la pandemia porque además los espacios de sociabilización se cerraron. Excelente lo tuyo. La escuela en donde yo encuentro a mis pares es el lugar en donde, y viste la muñeca, y viste el autito, y viste el fútbol, y viste el dibujo animado. Es decir, conversamos de las cosas con los congéneres, es decir, misma edad. Si yo durante dos años prácticamente no tuve esa continuidad, esa recurrencia en encontrarme con mis amiguitos de 5, 3, 4, según sea, 6, 7, y practicar la comunicación y la comunicación va de retro, o sea, va para atrás. Y es ahí donde, principalmente en edades en donde lengua, labios, mandíbula, se tienen que ejercitar para alcanzar destreza, como la mano cuando hacemos aprestamiento. También están las praxias, que son los movimientos de aprestamiento, no para la escritura, sino para el lenguaje articulado. Bueno, tenemos algunos mensajitos. Sí, los compartimos ya mismo, los que llegan al 12, 11, 13, 44, 44, 44. A ver qué consultas tienen para Viviana Carrizo, la licenciada que hoy está con nosotros, hablando de los problemas actuales en la comunicación, en el lenguaje, que sean sobre todo en los más chicos, que se han incrementado luego de la pandemia aún más. Acá hay una consulta, a ver qué dice. ¿Puede aparecer una parecia en cuerdas vocales post-COVID? Parecia, no sé qué es. Bueno, la parecia es una parálisis parcial, no total, ¿no? Y eso tiene que ver con la rama de la fonaudiología dedicada, en este caso, a problemas cerebrovasculares. En fin, hay que ver, en verdad, si me decís, ¿puede aparecer? Puede aparecer. ¿Es por el COVID? No se sabe, en verdad. Dificulto que sea exclusivamente por el COVID, ¿no? Bien, bien. A ver, ¿seguimos con los mensajitos, Marce? Sí, dale. Vamos a ver qué nos dicen los mendocinos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No será el uso y abuso de pantallas? ¿Ha reemplazado la comunicación y el ida y vuelta de la palabra hablada? La pantalla nunca responde ni corrige. Excelente programa. Buenas tardes. Mi hijo con cinco años aún no pronuncia bien la r y hay palabras que no las dice bien. ¿Necesita ir al fonaudiólogo? Bueno, es lo que decías. Es lo que decíamos. Hasta los cinco tenemos. A ver, les comento una anécdota que dibuja un poquito, ejemplifica. Una sobrinita, chiquita, bicicleta, me decía. En vez de bicicleta, tía tu copitarora y la bicicleta. Y tenía cinco años y ya estaba por entrar al magisterio. Ella iba. Entonces, alguna vez llegó mi hermana, dice la maestra que vamos a tener que llevarla a la fonaudióloga. Y yo me reía. Le digo, ves que no tiene problemas articulatorios. En verdad, a nosotros nos gusta escucharla tan hermoso que son los niños a esa edad hablando de esa forma. Le digo, vení nena, vení, vení. En una semana, sus órganos, no se dice bicicleta, se dice bicicleta. A ver, trabajábamos y corrigió, digamos, espontáneamente sin necesidad de fono. Ahora, hay niños en donde entenderles es complejo. Porque a lo mejor eso también se comparece con problemas de glutorios o problemas de implantación dentaria o problemas de audición. Y como yo sé, licenciada, eso nos dicen. Bueno, sí, haga una consulta con el otorrino. Él seguramente nos lo deriva al niño, a la niña. Y de allí en más hacemos una anamnesis y vemos si es un tema de, muchas veces, mañosidad que le damos. O bien es un tema que necesita una corrección de la respiración. Algunos docentes desde Jardín dicen que a los chicos hay que corregirlos. Hay que corregirlos realmente. Sí, amorosamente hay que corregirlos. Amorosamente. Si dicen mal una palabra, después vemos si tiene otro problema articulatorio, digamos que sería otra complejidad. Claro, si nosotros vemos... Que digan bien la palabra, digamos. Y ver si decimos, a ver, y darle el tiempo también. Porque el corregir a un niño, decir, no se dice datón, se dice ratón. Y el niño hace fuerza para querer. Y se frustra. Claro, entonces, si se frustra, nosotros decimos, bueno, ahí sí, si ya está cercano unos meses, falta medio año para que ya ingrese al primero, entonces ahí sí, o si vemos que los niños dicen, no, si se rían, que yo, el niño puede evidenciarnos a nosotros lo que está pasando. Si vemos que hay un potencial problema que puede repercutir incluso en un tartajeo o peor, un tartamudeo. Cuando el niño se retrae y no quiere pronunciar, entonces antes de que eso ocurra, sí consultar con una fono o torrino, hacer los exámenes o los exámenes pertinentes para ver a qué se debe. Si mamá, papá en la casa pueden tomarse el tiempo, dedicarle el tiempo para que el niñito, niñita, sepa, pueda ejercitar, inclusive a nivel de tutoriales en la web, ¿verdad? Tenemos cómo puedo hacer ejercicios de soplo, ejercicios con burbujeros, con globos, para ir madurando y evolucionando estos órganos. ¿Las carencias emocionales también pueden derivar en problemas del lenguaje? En problemas no solamente del lenguaje y comunicación, sino escolares, alimenticios. O sea, si yo tengo un niño que tiene problemas en su casa porque ve que hay cosas que no funcionan, situaciones que le duelen y no sabe expresarlas. Bueno, el lenguaje es siempre una especie de semáforo que nos prende una luz, al menos intermitente, para saber que eso le está, esa situación que los grandes, los adultos entendemos claramente, le está afectando muy probablemente. No digo exclusivamente, pero muy probablemente al niño. Licencia, hay más consultas que llegan a nuestro WhatsApp, 2613-44444 y las compartimos ya mismo. Buenas tardes, ese ya lo hemos compartido, ese también vamos a bajar, a bajar, a bajar hasta llegar. Hola Bellas pregunta, un niño de dos años, si no habla nada, solo la, la, la y no nombra nada, está bien, pero entiende todo. Hay que prestar atención o llevarlo al fonoaudiólogo. Gracias, muy lindo tema, saludos. Dos años, hace la, 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 no nombra nada, pero entiende todo. Definitivamente hay que llevarlo, no solamente al fonoaudiólogo, hay que llevar, hacer una consulta clínica con el pediatra, él lo va a derivar al neurólogo y de ahí comienza una secuencia, porque podemos estar ante muchos tipos de patología. El autismo puede ser una de, no es que, ojo, no es que esto sea, no, 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 no. Pero hay que prever, claro, ver antes, prever, no es normal, hay que controlar. Exacto, el niño tiene que ya, este, a una edad de año y medio ya tiene que tener unas, unas cuantas palabras, aunque sean bisilábicas, papá, mamá, nene, este, en fin, distintas palabras, como que ya comienza, como no digo, el artículo, el sustantivo, el adjetivo, no, 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 pero. Hay un montón de mensajes, así que vamos por más, porque hay muchas preguntas para usted. Hola, buenas tardes, necesitaría saber sobre la dislalia, tengo un nieto de 6 años y va a segundo grado, ¿qué es la, le diagnosticaron esto, dislalia? Bueno, problemas articulatorios. ¿Se puede mejorar? Sí, totalmente, y cuanto antes, a mí me han llegado al consultorio en alguna época, me llegaban chicos con 12, 13 años, que, por ejemplo, pronunciaban la R, la Y, o mal dicha Y, la... Y los sínfones, los sínfones son también fonemas que se pronuncian en forma unísona, es decir, B-L, B-R, bra, bravo, B-L, blanco, o bloc, es decir, G-R, G-L, T-R, T-L, trasatlántico, ahí tenemos T-R, bueno. Todos esos sínfones son problemas que muchas veces se trasuntan en dislalias, es decir, problemas articulatorios que tenemos que superar para poder hablar, comunicarnos correctamente. Ahora, si viene, está bien el... a mí me sale bla, decí blanco, blanco, y después hablando rápido porque el niño es impulsivo, dice bianco, no, a ver, lentamente, blanco. Pero para eso la familia tiene claro que tener paciencia, y si no decir, mira, vamos a la fono, que ella tiene la especialidad y yo no tengo el tiempo, o la paciencia. O la paciencia, claro. Porque hay un montón de mensajes. Dale, a ver, la próxima consulta que tenemos para la licenciada, hola, mi consulta es si es aconsejable que a medida que el bebé va creciendo esté acompañado de un fonaudiólogo. Gracias por aclarar todo, lo que pensé que era un mimo es un terrible error. ¿Acompañar al bebé con un fonaudiólogo? No, 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 no. Si no hay un inconveniente... En verdad, a menos que uno diga, yo no estoy casi con mi hijo, bueno, muchos jardines tienen fonaudiólogos, tienen psicopedagogos, y tienen un staff de profesionales que van ayudando a los niños, colegios también, en la evolución. Pero si no presenta algo puntual, no, acompañarlo no es necesario. Bien, bien, hay dos preguntitas más ahí. Buenas tardes, te dice, ¿el uso del barbijo provoca trastornos del lenguaje? En verdad, no es el uso del barbijo lo que provoca ese tipo de trastornos, sino que muchas veces no podemos corregirlo al niño, de decir, abrí la boca para hablar, porque no lo estamos viendo. Pero generalmente eso fue dos, tres meses que estábamos en casa con los barbijos también y tantas cosas. Ya después, en casa, estamos sin barbijo e inclusive nosotros acá, separadas, pero ya estamos llegando a una normalidad, tal modo que no. El próximo preguntaba, ¿cuál puede ser la causa por la cual un niño de 10 años pronuncie la S como Z, el famoso ceseo? Bueno, uno de los casos puede ser la mala implantación dentaria. Que haya algún diastema, tipo Bob Esponja, yo les digo así, que es decir, dientes separaditos. Entonces, los fonemas, la S, la punta de la lengua, contacta contra la cara interna de los incisivos inferiores. Luego se eleva y el dorso, la parte de adelante de la lengua, contacta con el paladar duro. Dejando un pequeño surco por donde discurre el aire, pero si se me escapa entre medio de los dientes, puede dar. Otra de las cosas es que yo haya estado con mucha mamadera o mucho chupete y me quedó una deglución atípica. Es decir, esa lengua que empuja los dientes para tragar. Entonces, para acá te pregunto, ¿cuál es lo recomendable con respecto a hasta cuándo la mamadera, hasta cuándo el chupete? En verdad, chupete, poco y nada. Poco y nada. Y mamadera. Ahora si me dice, está llorando todo el día, no puedo. Bueno, claro. Dale un poquito, pero trata de ser. Lo mínimo. Claro. Y mamadera. Y mamadera alrededor del año y medio, dos años. Y ya después, puede tratar de a poquito, a lo mejor, vamos entrenando otras, en vez de la succión, que es la mamadera, la sorbición, que es el sorbete. Y son distintas praxias, movimientos que esos órganos móviles van haciendo y que nos van preparando para la fonoarticulación. Bien, que va el último mensaje, al menos de los que vamos a poder compartir, porque hay tantos que... Niños con todo el día. Sí, con la tecnología, con la tecnología. Tecnología suplanta comunicación verbal, ¿ves? Claro, totalmente. Este dice, buenas tardes, que quisiera saber, a ver, sobre el aprendizaje de un idioma extranjero. ¿Ayuda a niños con problemas de pronunciación? Si lo vemos al aprender una lengua extranjera con una mirada de entrenamiento, sí. Porque la lengua extranjera, ¿ves? Yo digo ex y tengo que pronunciar y hacer que mi lengua realice movimientos bastante específicos. Entonces, eso me entrena. Ahora, si el niño tiene problemas con el lenguaje español, con nuestro lenguaje común, y encima, antes de que resuelva esos problemas, ya le coloca una lengua extranjera, no. Primero resolvamos los problemas articulatorios básicos mínimos y recién allí podemos acompañar de una lengua foránea. Estaba pensando en mi bebé, cuando habló recién de la succión y demás, que tiene cuatro meses, una succión perfecta y demás, pero está todo el tiempo con la lengua afuera. Pero eso es normal, con la lengua afuera. Pero, ¿qué hace con la lengua? Lo tiene ahí, entre los labios. Claro, no, no, es normal eso, hay que dejar cuatro meses, mamá, cuatro meses. Viste que las mamás, estamos como en todos los detalles, ¿será normal o no será normal? Claro, no, pero está muy bien, o sea, preguntar. Y hoy por hoy tenemos también páginas serias dentro de la web que nos ayudan a enseguida nomás a entender o a colegir si es normal algo o no. En páginas serias, claro. Claro, totalmente. Acá tenemos un mensaje. Hay que estar atentos a eso. Hola, chicas, quiero saber qué diferencia hay entre un fonaudiólogo y terapista. Ah, la diferencia entre fonaudiólogo y terapista del lenguaje. Gracias, me gusta el programa. Bueno, el terapista del lenguaje es algo más específico que abarca la fonaudiología. La fonaudiología abarca la prevención o rehabilitación de la voz, ya educando, haciendo una profilaxis, de la voz hablada, de la voz cantada, o bien rehabilitando patologías en profesionales, ya cantantes, actores, docentes, etc. Audiología, fono, audio, todos los problemas que tienen que ver con la audición. También, previniendo, ojo también un tema que es interesante como para dejarla picando, los auriculares. Claro, eso ya estamos viendo un montón de gente con una disminución del 40% de audición. Por el uso permanente y a un volumen elevado. Claro, aparte las células ciliadas de nuestro órgano de corte, que es el órgano de la audición, si mueren, mueren sus células. Irreversible. Bueno, un terapista del lenguaje va hacia temas, por ejemplo, en los chicos hipoacúsicos también, bueno, hay terapia del lenguaje o en patologías específicas, pero solamente lenguajes. La fono es muy amplia, por eso la necesidad también de especializarse un poco en cada una. Licenciada, un placer. Bueno, y muchísimas gracias por venir. No, por favor. Me queda un montón de preguntas, así que creo que en cualquier momento la volvemos a invitar. Muchas gracias.